Pues sobre este asunto, el procurador de Podemos en las Cortes Autonómicas ha acusado al gobierno de PP y Vox de incumplir la legislación de forma reiterada. Pablo Fernández asegura que la ministra de Trabajo se ha mostrado muy preocupada por la supresión del Serla en Castilla y León y espera que el presidente de la Junta responda al requerimiento hecho por el gobierno. Podemos anuncia una proposición no de ley para pedir que la Junta mantenga el servicio de relaciones laborales. ...de confirmarse la eliminación, la supresión del Serla, una parte de la legislación laboral y de la reforma laboral quedaría sin aplicación en Castilla y León. Algo que es gravísimo, algo que es un auténtico atropello. Así que condenamos esta decisión de Vox que cuenta con el beneplácito y con el consentimiento del Partido Popular.